Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no Lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Yo lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrido entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no Lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré Cuando llegue el lunes Te daré la bienvenida Los martes son largos Y no puedo hablar con vos Y los miércoles en la mañana El sol siempre brilla con tu voz Y las horas pasan lentamente Si no llegas Son los siete días que te quiero junto a mí Es que me tienes enamorado A tu lado siempre soy feliz Toda la semana pienso y pienso Solo quiero estar junto a ti Los siete días Poder besarte Porque ni las rosas te aflorecen Si no te tengo junto a mí Yo solo quiero Tenerte cerca Acariciándote Y también los jueves Y también los jueves Esperaré Tu llamada Los viernes quisiera salir contigo a pasear Y los sábados Y los sábados son casi eternos Me siento perdido en tu mirar Y las horas pasan lentamente Si no llegas Son los siete días que te quiero junto a mí Los domingos también me haces falta La semana ya no tiene fin Toda la semana pienso y pienso Solo quiero estar junto a ti Los siete días Poder besarte Porque ni las rosas te aflorecen Si no te tengo junto a mí Yo solo quiero Tenerte Esperándote en la tarde Ya no puedo acostumbrarme Que las horas pasen sin tu amor Tú me haces falta Toda la semana pienso y pienso Solo quiero estar junto a ti Los siete días Poder besarte Porque ni las rosas te aflorecen Si no te tengo junto a mí Yo solo quiero Tenerte cerca Acariciándote Acariciándote Y me quedé soñando Con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada En el bolsillo roto De un pantalón En el baúl sin fondo De mis decepciones Aletargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Se marchitaba mi mente Será Que aún no se llenaba la luna Será Que el tiempo fue menguando Con nuestras ganas Será 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 la luna Será 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 Las ganas Será Y me quedé en suspenso Con una historia breve En los niveles más bajos De mis latidos del corazón Entre lo inverosímil De mis frustraciones Aletargado en el tiempo Aletargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Se marchitaba mi mente Será Que aún no se llenaba la luna Será 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 Que el tiempo fue menguando Nuestras ganas Será 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 La luna Será 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 Las ganas Será 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 Que aún no se llenaba la luna Será 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 Que el tiempo fue menguando Nuestras ganas Será 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 la luna Será 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 Las ganas Será 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 Es el Será S ¿Cómo vencer? ¿Cómo amarte sin caer por ti? Te miro y puedo decir Mis dudas se van de alguna manera y no están Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentir, te amaría por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo de ya estar Siento, me debo atrever, nada impedirá Decirle cuando esté frente a mí Por siempre yo te cuidaré Cada respiro guardaré Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentir, te amaría por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decir, te amaría por mil años más Amarte por mil años más Te ha cerrado Te ha cerrado Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentir Te amaría por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría